Tanto porque no vayamos a ganar, ahora sí vamos a ganar. La vez pasada no ganamos por la pésima campaña baja de Fernando Margaín y su señora Alejandra Sáenz. Yo estoy seguro que cualquier candidato de la elección nacional, sea él y de Bonifaz, sea... ...Gordo Padilla, cualquiera de ellos va a tener una campaña de muchísimo más altura que la que fue hace tres años. ¿Cuál es el plan, entonces, señor? ¿Cuál es el plan? Integrarme a la campaña de Rodrigo, ahí junto con Felipe Enríquez, y ayudarlo sin sueldo y sin gastos y ya ti, para que él sea el presidente gobernador. ¿Ya se está coordinando con Enríquez? Con Felipe, sí. Vamos a acompañarlo a las giras que nos invitan. Estoy convencido que es nuestro candidato, un candidato de unidad, sin pleitos, y todos los periodistas lo tenemos que apoyar para que sea nuestro siguiente gobernador. ¿En dónde? En lo que me inviten y a las giras que me inviten. Me encanta andar con la que gusta. Hola, poquitas. ¿Y el parque de la deuda? ¿Alna de la situación? No, a San Pedro me preguntaron. ¿A San Pedro no? ¿A San Pedro no? ¿Y el parque de la deuda? ¿Y el parque de la deuda? ¿Y el parque de la deuda? Entonces, quién sabe. Oye, Aliciano Barragán, ¿cómo lo ves? Yo, Fernando, que es de mi misma edad, y que tiene cepa priista, porque su padre fue gobernador priista, es una persona muy inteligente. Muy inteligente, pero creo que nuestro candidato va a ganar porque es más simpático, porque le llega más a la gente, no solamente por su juventud, sino por su manera de ser. Lo he venido tratando los últimos cuatro o cinco meses. Felipe Enríquez, cuando era secretario particular de Natividad, de la Secretaría de Gobernación, fue el que se lo presentó. Fuimos juntos con él. Entonces, lo conozco desde hace mucho tiempo y creo que es una magnífica persona y va a ser nuestro siguiente gobernador. Gracias.